Saludos a toda la bandita basquetbolera y así comienza, sí, el viaje a Minnesota. En el serial de las noches latinas yo voy a estar conduciendo allá el próximo juego. Te voy a llevar todos los detalles, cómo se vive, los ensayos y muchas cosas más, porque this is why we play. Por lo pronto, yo voy a desayunar. Comenzamos. Y me encuentro eso en la parada que hacemos en Atlanta, rumbo a Minneapolis a las noches latinas. Si fuera en la noche la última vez, bésame, bésame por la noche ya, que tengo miedo a perderte. Estamos cantando en el footcourt de un aeropuerto en Atlanta. No lo puedo creer. Y después de un largo viaje y día, por fin, ya estamos en Minnesota. Aquí, la arena, Target Center. Mañana, Timberwolves de Minnesota contra los Spurs de San Antonio. Buenas noches. Pues ahora ya llegamos al Target Arena. Estamos al Target Center aquí en Minnesota, en donde, bueno, pues se va a celebrar este juego de los Timberwolves contra los Spurs. Estamos ya en los ensayos y ya vemos ahora a Yalan Dancers, al fondo, y también un grupo que son las Senior Dancers. Son mujeres con ya avanzada edad, arriba de 60 años, y ellas también van a bailar el día de hoy. Es algo increíble que solamente aquí en Minnesota se puede ver. Todo esto a través de la NBA y de las Noches Latinas. Yo soy Ileana y chequen esto. ¿Hace el tiempo? 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 25, 26, 29, 28, 24, 25, 26, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30. ¡Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora me cuento, ¿qué es tu nombre? Juan o John Juan o John, ok Él va a estar conmigo en la cancha y nos vamos a llevar a entretenimiento ¿Qué es tu nombre? ¡Oh! They're loud, they're excited to be here tonight and we're going to have some fun ¿Ya? ¿For how long have you been MC for you? Ah, this is my second year doing this Second year? Yes, yes And where they can reach you or follow you Hit me up on Twitter, at MCJohn, no H-J-O-N-B At MCJohnB, you can find me there Well, we're going to have a break! Absolutely Let's do this, let's go Wolves! Woo! Ahora que están realizando premio al juego de las noches latinas Sí, aquí vienes, John You're with me Oh, hi Hola! Hola, Mexico City Ok Unfortunately, Andy has still not been located Here in your store of the T-Rolls one night It sounded very special to Hannah and worked with Bill de Baird Workshop We're going to have to present her with a new hand to accompany her wherever she goes Who wants a new T-shirt? Woo! 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 Y así terminamos un episodio más de las noches latinas. Yo soy Iliana Jiménez. Besos, saludos. This is what we play.